Cuando hay luchas y pruebas Y la fe parece irse, dejando angustia y dolor Alaba a Dios, mi Dios obra que me alaba Alaba a Dios, que Dios sea la honra y gloria Alaba a Dios, lo que parecía tarde Sirve para recordarte, que su amor puede librarte Si le amas Satanás es mentiroso, y él quiere hacernos creer Que somos pobres cuando saben, que somos hijos del Rey Porque el arma hay dura y cree, que la batalla ganarás Jesús ha resucitado, derrotado el diablo Alaba a Dios, mi Dios obra que me alaba Alaba a Dios, que Dios sea la honra y gloria Alaba a Dios, lo que parecía tarde Sirve para recordarte, que su amor puede librarte Si le alabas Alaba a Dios, mi Dios obra que me alaba Alaba a Dios, que Dios sea la honra y gloria Alaba a Dios, lo que parecía tarde Sirve para recordarte, que su amor puede librarte Si le alabas Es un mensaje detente, en el encontrarás todo amor En el Dios omnipotente, de Jesucristo el Señor La, 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 la La Biblia nos dice, amigo, que un hombre no debe confiar Saca de tu ojo con espiga Saca de tu ojo la espiga, que antes de otro sacar La, 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 la 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 la, la 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 la, solo en el señor En él debes tú confiar No mire las cosas con dolor Que su paz te quiere dar La, 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 la La vida el Señor no te quiere Y un hombre la puede dar Si algún humano la diera Aquí no tendría que acabar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy yo quiero que me den tu atención Aunque sea por un momento Quiero hablarte Y por fin Su palabra fue escuchada también Los enfermos le seguían Y él curaba sus heridas Y le damos su paz Al cumplir los treinta años de edad Bautizado fue por cual Gran ejemplo en nos vino a mostrar Que debemos de imitar Pero el plan de Dios el vino a cumplir Y apagar por ti las cuentas Y abriendo así las puertas Que no lleva salvación Que no lleva salvación La, 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 la Al ver lo que pasa En mi dedo Temor, egoísmo Y gran maldad Todo esto me hace pensar a mí ¿Cómo vine aquí? ¿Cómo vine aquí? ¿Por qué vivir? ¿A dónde ir? ¿Hacia dónde he de morir? La, 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 la La, 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 la La, 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 la En mi no encuentro Paz ni amor Pero en mi destino Tranquilidad yo no tengo en mí He tratado de llenar esta soledad Pero amargura llenó todo mi corazón ¿Hacia dónde debo ir? La, 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 la La, 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 la Me dijeron que Jesús es el camino Sí, el camino Ahora buscaré Y con fe yo iré A Jesucristo El camino a seguir Y con fe yo iré Y con fe yo iré Ahora buscaré y confío y detener a Jesucristo el camino a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! Mis ojos él abrió cuando su paz me dio ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! Mis ojos él abrió cuando su paz me dio ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! Mis ojos él abrió cuando su paz me dio ¡Qué gran milagro es Cristo en mí! 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 ¡Vorons Te doy las gracias, Señor, de permitirme llegar hasta tu trono de gracia Que toda mi oración la oigas con gran amor, que me nace del alma Si alguien que yo ofendí, perdóname, Señor, estoy arrepentido Ya no quiero más seguir, ya no quiero más buscar lo que no he perdido Si te encontré, gran Señor, mire tu gran esplendor Podrán una fragua en la vida Yo te doy gracias, Señor, pues toda mi maldad la cambiaste por amor Si te encontré, gran Señor, mire tu gran esplendor Podrán una fragua en la vida Yo te doy gracias, Señor, pues toda mi maldad la cambiaste por amor Libra mi Dios, en la maldad aquella Es que un hombre, Señor, se pierde sin temor, sin invocar su nombre Estado, mi Dios, en la maldad la bruja Esperemos que estés con nosotros, te mandamos una invitación De rodillas tú estabas pidiendo que habitaras en mi corazón La tristeza, dolor y problema en tus manos la puse señor Hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres invitado de honor Dame señor, bendición de lo alto Dame señor, de tu espíritu santo Es que quiero apartarme de todo, lo que estorbe en lo espiritual Dedica esta fiesta a mi alma, que se goce nuestro rey celestial Nos unimos para recibirte, bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido, muchas gracias al rey celestial Hoy queremos gozar de esta fiesta, donde tú eres invitado de honor Dame señor, bendición de lo alto Dame señor, de tu espíritu santo Es que quiero apartarme de todo, lo que estorbe en lo espiritual Dedica esta fiesta a mi alma, que se goce nuestro rey celestial Dame señor, bendición de lo alto Dame señor, bendición de lo alto Dame señor, bendición de lo alto Dedica esta fiesta a mi alma, que se goce nuestro rey celestial De contento estoy en mi corazón, V, Cielo voy, esta es mi canción Ven contento estoy en mi corazón Al cielo voy, esta es mi canción Doña Aleluya, ven contento estoy Al cielo voy, esta es mi canción Doña Aleluya, ven contento estoy Al cielo voy, esta es mi canción Si tú quieres ir a Jerusalén, tendrás que ser como Cristo fue Si tú quieres ir a Jerusalén, tendrás que ser como Cristo fue Sobre Aleluya, en contra estoy, al cielo voy, esa es mi canción Sobre Aleluya, en contra estoy, al cielo voy, esa es mi canción Sobre Aleluya, en contra estoy, al cielo voy, esa es mi canción Sobre Aleluya, en contra estoy, al cielo voy, esa es mi canción Él me ha brindado la paz, y yo la paz he encontrado Ahora ya no vivo yo, pues Cristo ya vive en mí Ahora ya no vivo yo, pues Cristo ya vive en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí Ahora ya no vivo yo, pues Cristo ya vive en mí Ahora ya no vivo yo, pues Cristo ya vive en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí Así lo dijo el apóstol Pablo, ahora lo siento yo en mí